Ángulo 7. Periodismo para construir en común. Tenemos que darle también libertad de actuación a los moderadores, en este caso al moderador, y igual que el debate pasado, nosotros les damos libertad a los moderadores incluso para que ellos puedan manejar su guión como lo consideren necesario y que también sea una participación donde ellos aporten. Ángulo 7. Periodismo para construir en común.